Muy buenas chicos y bienvenidos a otro videoblog Estoy aquí en Vigras Bienvenido al evento de Boji Es una competición de skills A la que he venido aquí me han invitado Entonces va a estar súper chido Estoy en la habitación del hotel No está nada mal Si fuese en púrpuras estaría mejor en verdad El baño Que por cierto no cierra bien Y creo que se ve por aquí Si alguien hace caca Chicos también quería agradecerles a todos Por los mensajes de buena vibra que me han enviado Por lo que tuve del hombro Que fue un esguince de tercer grado Voy a poner la toma del front flip que hice No se ha abierto hoteles Y pues con ese front flip fue básicamente Con el que me chingué el hombro Pero bueno ya estoy bien Bueno más o menos Vamos a ver que tal está Se va a poner esta competición No sé si voy a competir Seguramente sea juez Vamos a ver que pasa No se ha abierto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!